¿Qué pasó Cuscatelecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatelecos al día. Antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Cuscatelecos, este día pues no tardaba ya la reacción del procurador inconstitucional José Apolino Tobar. Hace apenas unos minutos se ha pronunciado con respecto a la cadena nacional del presidente cuando dijo de que pues si él fuera dictador pues muchos de los que hablan o lo critican pues ya estuvieran pues al otro lado como se dice. Y bueno son tan ridículos, el procurador es tan ridículo que pues parece que esto lo tomó en serio y pues muchos detractores, troles lo han tomado también en serio. La verdad pues no sé, no entiendo cómo pueden ser de mentes tan cortas. Dice acá el procurador José Apolino Tobar dice Ante las declaraciones del presidente de la república Nayib Bukele vertidas en la pasada cadena nacional hace un llamado a utilizar un lenguaje dirigido a promover un ambiente de tolerancia, sabiduría y objetividad. Se supone que pues con lo que dijo el presidente pues está promoviendo el odio y la intolerancia pero o sea da risa porque ¿quién se puede creer algo así? Bueno dice, le voy a leer quizás tal vez todo el comunicado. Vamos a empezar donde dice El presidente de la república Nayib Bukele durante la conferencia que brindó en cadena nacional de radio y televisión a las 19 horas el del 9 de agosto de 2020 junto con algunos miembros de su gabinete de gobierno hizo énfasis en el rechazo de las medidas tomadas en la resolución de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 32 emitida por los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia expresando de manera, yo soy el único presidente que su ministro de salud no puede poner reglas sanitarias pero bien, los dictadores somos nosotros y hay un grupo que se toma ese jueguito o juguito, imagino que jueguito quiso decir creo que no lo escribieron bien y dice, si Bukele fuera dictador si Bukele dictador los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador salvas mil vidas a cambio de cinco y bueno esto se lo han tomado tan en serio no sé cómo es que son de mentes tan cortas pero bueno, el procurador sabemos que sigue prácticamente los intereses de ARENA y el FMLN y bueno, no iba a tardar en pronunciarse con respecto a esto y bueno, realmente, digamos qué manera de analizar más absurda tienen y bueno, sigue diciendo acá y como procurador para la defensa de los derechos humanos debo llamar la atención sobre esta clase de declaraciones emitidas por el ciudadano presidente de la república pues han sido replicadas por sus seguidores de las distintas redes sociales con lo cual se fomenta un ambiente de intolerancia muchas veces con un lenguaje agresivo y ofensivo repercutiendo hasta la comunidad internacional desacreditando a nuestro país y gobierno o sea, ¿cuál es acreditación? si es lo que dijo el presidente pues de cierta manera es real, ¿verdad? pero obviamente él no lo dijo en serio o sea, el presidente siempre ha sido respetuoso de las leyes a pesar de que pues las leyes están en contra de él a pesar de que títeres como este señor procurador defendiendo pues lo que dijo la sala constitucional aparecen y pues salen con este tipo de tonterías ¿qué les puedo decir, Júzcatele? que el presidente si hay alguien que se ha sometido mucho a las leyes absurdas o los decretos absurdos es el presidente los decretos absurdos del diputado de la sala de la Corte Suprema de Justicia y bueno dice acá el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas Diego García Sayán ha expresado su preocupación por las declaraciones vertidas por el señor presidente de la república en la cadena nacional arriba indicada exponiendo preocupante que el presidente Nayib Bukele por cadena de radio y televisión amenace la vida e integridad de los magistrados de la sala del constitucional en lugar de promover y respetar el estado de derecho y yo me digo o sea me pregunto ¿cuál cuál este cuál amenaza para la sala? ¿cuál amenaza? si el presidente no puede hacer nada el presidente no puede hacer nada contra de ellos nadie lo quisiera o sea el presidente lo único que expresó es que a él le interesan mucho más miles de vidas que las de las personas estas pero obviamente pues él no lo dijo de una manera digamos que lo quisiera hacer o que lo iba a hacer o sea y él no además él no ha promovido la intolerancia es la misma sala son los mismos diputados los que se han ganado el odio de la población cuscatelecos esto no esto no es de hace unos meses no es de hace un año el repudio el rechazo del pueblo contra las leyes los órganos del estado vienen de hace muchos años y esto no lo logran entender así que cuscatelecos aquí no hay dictadura aquí no hay pues en todo caso la dictadura viene de los gemelos arena y el femenilene porque ellos son los que imponen las leyes y le dicen a la sala a la corte a la fiscalía lo que deben hacer y cómo deben de actuar con respecto al gobierno así que cuscatelecos no nos dejemos llevar fácilmente por situaciones tendenciosas como la de este procurador que pues solamente está ahí para defender a sus amos en fin cuscatelecos hasta aquí con esta nota y no olviden suscribirse nos vemos a la próxima